Haciendo palmas, palmas, eso, presentando lo nuevo, vamos Dale, vení a bailar con Rosales Otra vez que me despierto en el anhelo de tu piel De poder sentir tus ojos mirándome como ayer Otra madrugada más que trataré de entender Que estoy solo en mi desierto y que ya nunca va a llover Quizás me mata el recuerdo, quizás me mata el creer Que ya me has olvidado, en tu tiempo no estaré Quizás me mata el recuerdo, quizás me mata el creer Que ya me has olvidado, en tu tiempo no estaré Y de nuevo estoy cediendo, en tu mar hecho de miel La dulzura de tu boca, y la calma de tu ser Bailando, bailando Cuarteteando, cuarteteando, corazón Por saber que lo merezco, por haberte dicho adiós Y aquí sigo en mi desvelo, lleno de temor ¡Muy sé! Quizás me mata el recuerdo, quizás me mata el creer Que ya me has olvidado, en tu tiempo no estaré Quizás me mata el recuerdo, quizás me mata el creer Quizás me mata el recuerdo, quizás me mata el creer Que ya me has olvidado, en tu tiempo no estaré Y de nuevo estoy cediendo, en tu mar hecho de miel La dulzura de tu boca, y la calma de tu ser Eso, cuarteteando, cuarteteando Un saludito para Mendoza, le damos Mendoza Un saludito para la gente de Córdoba, Río Cuarto La calota, eso Quizás me mata el recuerdo, quizás me mata el creer Que ya me has olvidado, en tu tiempo no estaré Quizás me mata el recuerdo, quizás me mata el creer Que ya me has olvidado, en tu tiempo no estaré Y de nuevo estoy cediendo, en tu mar hecho de miel La dulzura de tu boca, y la calma de tu ser Extraordinario Increíble, me encantó Andrés Rosario Y de nuevo estoy cediendo, en tu tiempo no estaré